Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Estefania Gómez, le agradezco, me acompaña en este su noticiero, contacto mitad del día. En estos momentos le presento una imagen en vivo desde el Cerro del Indio, donde podemos apreciar parte de nuestra ciudad y del Paso, Texas. Ahora le muestro las condiciones actuales en nuestra ciudad, tenemos una temperatura actual de 20 grados centígrados, 68 en la escala Fahrenheit. La temperatura máxima que se alcanzará el día de hoy es de 21 grados centígrados y la mínima para las primeras horas del día de mañana es de 5 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente es de 15% y el viento oscila bastante fuerte entre los 50 a 52 kilómetros por hora para que tome sus precauciones. En estos momentos hay algunas nubosidades en el cielo, sin embargo, no hay probabilidad de precipitación. Ahora le muestro la imagen satelital para hablarle a detalle qué es lo que llega a nuestra región. Bueno, pues el frente frío número 50 ya se está acercando a nuestro estado, se espera que para hoy en la noche llegue a nuestra región, es por eso que se está presentando estas ráfagas de viento bastante fuertes, como le mencionaba, entre los 50 a 52 kilómetros por hora. Hay que estar prevenidos ya que se espera que por la noche tendremos sensación térmica menor a la que marca el termómetro para que se abrigue muy bien. Por lo pronto, ahorita en la tarde se esperan algunas tolvaderas para que tome sus precauciones. Si no tiene que salir de casa, no lo haga. Para los próximos días de la semana la temperatura se mantendrá estable, incluso irá un poco a la alza. Ahora le muestro nuestro siguiente gráfico extendido para hablarle más a detalle cómo se encontrará la temperatura. Para el día de mañana jueves la temperatura máxima será de 22 grados centígrados, como mínima 6 grados centígrados y la velocidad del viento entre los 12 a 14 kilómetros por hora. Para el día viernes, inicio de fin de semana la temperatura máxima será de 26 grados centígrados, como mínima 11 grados centígrados y el viento moderado entre los 30 a 32 kilómetros por hora. Para el día sábado la temperatura máxima será de 27 grados centígrados, como mínima 9 grados centígrados y el viento se mantiene moderado entre los 34 a 36 kilómetros por hora. Así que ya sabe, aún se espera viento moderado, pero por lo pronto el día de hoy tome sus precauciones. Eso es todo, por mi parte le deseo un excelente tarde.